Pachulí, oud y vainilla. Veamos si huele tan bien como suena. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Perfumología. En el vídeo de hoy hablaré de número 7 de Rosendo Mateu. Esta composición de Rosendo y de Joan Mateu, padre e hijo, no es lo que me esperaba. A tenor de las notas que acompañan esta composición, el pachulí, el oud y la vainilla, de entrada me esperaba una fragancia con un carácter decididamente más oscuro, más fuerte, por decir así, tal vez gourmand, y no es en absoluto lo que me he encontrado. Si bien hace unos días grabé el vídeo de número 4 de esta misma casa y lo recomendé como perfume firma, porque junto con número 2 me parecía que era lo mejor que tenía esta casa en cuanto a perfumes elegantes, con clase y que se prestan a ser llevados gran parte del año, número 7 probablemente, y aquí tal vez juegue a favor el factor novedad, no lo niego, pero tal vez esté un escalón por encima de número 4. Me explico. Número 7 es una fragancia que, como ya es habitual en las composiciones de Rosendo Mateu, anuncia en el mismo nombre los acordes sobre los que pivota. Pachulí, oud y vainilla. Este es el triunvirato que domina toda la composición. Os voy a dejar aquí el resto de notas. A mí me cuesta detectar la mayoría de notas más allá de estas tres. Sí que es cierto que el toque floral puedo llegar a detectarlo, pero una vez me explican que está ahí. Antes de ver las notas, el toque floral no era algo que yo percibiera. Y aquí sale a colación, o viene bien recordar, el estudio que suelo citar de vez en cuando, que indica que es muy complicado para un ser humano detectar más de tres notas o ingredientes en un mismo aroma. Número 7 es una composición, como digo, que gravita sobre estas tres notas. Estos tres acordes no son, no conforman una composición, como digo, muy densa o muy oscura o muy difícil de llevar, como se puede antojar simplemente leyendo las notas. Este es un perfume muy elegante, muy elegante, con mucha clase, es un aroma muy formal. Para mí está, como digo, un poquito por encima de número cuatro en cuanto a perfume firma, porque es un perfume que no satura, que no... vamos a tocar nota por nota y luego voy a llegar a la gestalt o a la globalidad de lo que se percibe en este perfume. El patchouli que tiene número siete no es un patchouli herbal, no es un patchouli medicinal como podía ser el de Messier de Frédéric Moll y que tocamos hace unas semanas por aquí. Tampoco es el patchouli achocolatado que nos podemos encontrar en, perdón, de Nasomato, o el patchouli más terroso del Instant de Guerlain Extreme, o el patchouli algo más seco de Oud Absolute de Yves Saint Logan. Es un patchouli ligeramente dulce, muy agradable, muy muy agradable. Incluso a los que no os guste esta nota demasiado, no descartéis esta composición simplemente por el patchouli. Es deliciosa y lo mismo se puede decir de Oud. No es un Oud animálico. Sí que es cierto que en las notas figuran dos tipos de Oud. A mí me cuesta mucho detectar la partida de nacimiento de los acordes de Oud que figuran en este perfume. Lo que sí os puedo decir es que no es un Oud animálico, no es un Oud, como se suele decir de manera casual, que huele a establo. No es el Oud que nos encontramos en Fresh Oud de esta misma casa en la Black Collection. Es un Oud tamizado y pasado por el sedazo, por el filtro de la sensibilidad occidental. Es muy fácil de llevar, es muy elegante. Lleva esta composición un poquito más hacia lo oscuro y es deliciosa. Y por último la vainilla. No es un perfume gourmand, ni mucho menos. Sí que es dulce, pero es dulce de una manera discreta, es dulce de una manera que no satura, es un perfume que no empalaga y la vainilla está en un segundo plano en relación al Oud y el patchouli. Número 7 es un aroma lineal, de principio a fin, las notas protagonistas son las mismas. Es un aroma que para mí es unisex, pero dentro del vasto espectro del unisex está más escorado a lo masculino que hacia lo femenino. El Oud y el patchouli, aunque no sean notas que estén trabajadas de manera muy cruda, como digo están muy bien limadas. Es un perfume muy redondo, pero ligeramente oscuro y para mí ligeramente más masculino que femenino. En resumen, número 7 es un perfume que huele muy bien, muy formal, muy elegante. No es un aroma para llamar la atención y esto lo voy a tocar en las en las secciones siguientes. Y para mí es probablemente, a día de hoy, la mejor propuesta como perfume firma, al menos para tres de las cuatro estaciones del año, que tiene Rosendo Mateu. En cuanto al rendimiento en piel, 8-9 horas y la proyección una o dos como mucho. No es un perfume para llamar la atención, no es un aroma para llenar habitaciones, no es número 5. Es un perfume discreto y el rendimiento que tiene acompaña al carácter formal, serio y elegante de esta composición. Aún así, es un rendimiento más que aceptable para mí. En cuanto a las ocasiones de uso, para mí es un muy buen perfume, tanto para otoño como para invierno e incluso primavera. Para verano, yo dentro de esta misma casa escogería el número 1 o número 3. Pero como perfume firma para cuando hace un poquito de frío, es una formidable opción. Es un perfume serio, es un perfume elegante, más recomendable para ocasiones formales que para ocasiones casuales, pero yo creo que cubre cualquier evento, cualquier circunstancia. Es un perfume con muchísima clase, pero que se deja llevar también de una manera un poco más desenfadada. Es muy versátil, de manera que si queréis un aroma polivalente, que sirva como perfume firma, un perfume que destaque sobre los demás y que cubra prácticamente cualquier escenario, a excepción seguramente del verano y poco más, número 7 es una muy buena opción. Y por último, ¿recomiendo número 7 o no la recomiendo? Sí que la recomiendo, no la compréis a ciegas, pero probadla y sobre todo, si buscáis un perfume firma, un perfume para ser usado de manera regular, que huela muy bien, muy elegante, con mucha clase, que rinda bien, pero que sea dentro de todo un perfume discreto y polivalente que podáis llevar en situaciones laborales y también para salir de noche, esta es una opción formidable, es de lo mejor que tiene la casa. Probad número 4, probad número 2, pero probad también número 7 a esos efectos. Para mí, tal vez, como digo, el efecto novedad influye también, pero para mí es de lo mejor que tiene esta casa, junto con número 5 y número 1. Y, tal vez inmediatamente detrás, Incense Wood. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya me comentaréis si habéis probado número 7, qué os parece, si era lo que os esperabais y cualquier cosa que me queráis comentar, aquí os leeré. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!